¿Qué balance hacen de Microsoft del año pasado? En el ámbito de la acción, es decir, del comportamiento en bolsa que tuvo Microsoft, tuvo un resultado bastante bueno. Hoy día Microsoft está avanzando a máximos de los últimos 10 años y eso se explica porque la compañía ha venido haciendo una transición exitosa hacia los servicios basados en la nube y está dejando de ser dependiente de las ventas de sistema operativo en el ámbito de los computadores fijos de escritorio. ¿Y cuáles dirías que son ahora las fortalezas de la compañía? Microsoft ha tenido bastante éxito, en particular con su software Office 360, que es uno de sus softwares principales, o más bien es el software principal que ellos tienen. La versión 360 es la versión de Office basada en la nube y eso ha tenido mucho éxito. Office tiene hoy día el 93% del mercado y es absolutamente dominante. Ahora eso no es menor porque en realidad el negocio de Microsoft, que consiste precisamente en vender licencias para software, uno de sus elementos en donde más recauda es, por otro lado, su producto Azure, que es Microsoft Azure, que es sus servicios basados en la nube en general, también ha tenido un crecimiento explosivo durante los últimos años y eso es muy bueno, lo está siendo muy bien tomado por el mercado, precisamente por lo que decía antes, porque Microsoft hasta hace unos pocos años dependía bastante de sus ventas en sistemas operativos para computadores fijos y de escritorio. Cuando este mercado empezó a caer en términos de su volumen y en términos de las ventas de computadores fijos, empezó a haber preocupación por cómo le podía ir a Microsoft. Sin embargo, ha podido la compañía rotar bastante exitosamente hacia un ámbito más móvil y también le ha ido muy bien en otro ámbito importante de su negocio, que es el de los servidores, es Windows Servers o los servidores SQL, que se llaman, que son para manejar, gestionar grandes bases de datos, etc., principalmente para empresas. En ese ámbito Microsoft tiene el 75% del mercado. El tercer producto más importante para ellos es Windows, Windows que en cuya versión última es la de Windows 10. Y en Windows han sido algo más decepcionantes, pero eso se compensa con el hecho de que hoy día ya no es la venta de Windows lo más importante para ellos, sino que es mucho más importante las ventas de Office o las ventas que tienen en el ámbito de los servidores, como decía antes, Windows Servers y SQL. ¿Qué se espera entonces de Microsoft para 2016? Bueno, lo importante de ver qué es lo que viene para este año y para los próximos 5 o 10 años es que se sigue solidificando esta tendencia que se da en el mundo de la tecnología, en donde los productos y los servicios están migrando hacia un concepto nuevo, que es el Cloud Computing, que son los servicios y la computación basada en la nube. En la medida que eso siga creciendo y en la medida que Microsoft logre consolidarse en ese ámbito con otros productos, pero además mantener su liderazgo que ya tiene con Windows 360 y con los productos de servidores, la compañía va a seguir viendo un resultado optimista y positivo y eso se ha visto reflejado también en la expectativa del mercado. Se espera que Microsoft siga teniendo buenos resultados para los próximos años. Por último, ¿qué significa este fin del apoyo a Internet Explorer y qué vendría ahora? En realidad, efectivamente, Internet Explorer venía perdiendo participación de mercado consistentemente en los últimos años, más todavía cuando hoy día la computación ha emigrado hacia estos dispositivos móviles en donde ya no se usa el Windows tradicional, porque Internet Explorer se ocupaba mucho cuando venía instalado por default en los Windows anteriores para computadores fijos. No tenía un verdadero beneficio mantener este producto para la compañía y lo que está haciendo ahora es emigrar hacia un nuevo concepto que se llama Edge, que viene instalado en Windows 10. Este es un navegador que, de acuerdo a distintos análisis, es bastante bueno. En general se lo considera de partida. Es un navegador muy increíblemente rápido, mucho más rápido que inclusive Chrome, que ya es bastante bueno. Y en ese sentido ha recibido bastante buenas evaluaciones. Sin embargo, así todo, es difícil que la gente migre tan fácilmente a este nuevo navegador porque la gente se tiende a acostumbrar con un producto y después hacer un cambio es una cosa más de largo plazo.